Luis Nicol Porán y Fogón han hecho una lista de los gays más exitosos de la televisión y también los gays más fracasados de la televisión. Sí, pero atención al público, mi vida. Si usted cayó en esa lista de los fracasados, lo siento. Pero en el caso de Ali David, Juan Esteban, yo, mi vida, estamos en la lista de los buenos y exitosos. Mi amor, aunque tú quizás no uses peluca a veces, tú no eres la de abajo, mi amor. No, ese es mi amigo Juan Carlos Herbelo. ¿Tú no estás ahí? Yo no sé por qué Juan Carlos es una persona excelente, pero no creo. Este recuadro de cuatro son los gays más exitosos del medio. Pero solamente esos cuatro, Moreno. Pusieron a Richard, que pertenece a ese mismo programa, que es el programa Fogonazo de la Mañana. No es así, muchacho. Pusieron a Juan Esteban. Que está en el mañanero. Esteban es talentoso. Sí, Moreno, yo lo sé. Ay, me va a despotillarlo a nadie. Y mira, tú siempre quedas abajo de Juan Esteban. ¿Sabes por qué? Porque el Winnie me odia. Ajá. No, que tú siempre quedas abajo. No, fue al revés arriba. ¡Ay, Dios! ¿El qué? ¿Y quién es ese muchacho puesto de la camisa manga corta azul? ¡Ay, Dios! Ese es mi amigo y jefe, Ari David de Mena. Ay, con esa nariz respingada y todo. Mira, particularmente con ese listado, yo lo veo bien, pero sé que de seguro hay otro grupo que ahí es donde yo vengo. Sí. El de los fracasados, mi amor. Ahí fue donde te pusieron. ¡A la Pito! Yo no lo creo. Escúchame. Y al lado de Ronnie, oye esa baila. Fogoneando con Mayfell y los que no han sido exitosos. Ay, qué fuerte, Pito. Eso no se hace. De verdad que no. Lo pusieron a mi amigo y hermano, Juan Rojas, un hombre que tiene mucho tiempo, mi amor, con su agencia de modelaje, un hombre que ha preparado reinas, un hombre que tiene franquicias internacionales de concurso, que es jurado de concurso en programas de televisión. Lo pusieron como una persona no exitosa. Fracasada. Lo pusieron al lado de Gary Acosta. Gary Acosta, un hombre que pertenece a los miembros de Acroarte, un hombre que está en el programa casi número uno de radio, que es la DEA, un hombre que es profesor de oratoria. Lo pusieron como fracasado. No, pero tampoco. Lo pusieron arriba de Ronnie Jiménez. Bueno, en el caso de Ronnie sí. ¿Y qué tú haces de Ronnie? En el caso de Ronnie sí. No. Y Ronnie está al lado de la pitonista. Entonces, mi amor, lo que yo le voy a decir una cosita. Vi que me etiquetaron esa encuesta. No voy a quejarme porque no es justo como que uno mismo está en un listado como de que estarse defendiendo donde todo el mundo ve lo que uno hace. Pero vamos a tener coherencia. Ustedes siempre dicen, principalmente tú, May, Félix, en el caso de Richard, Kelly, que están ahí, que son de los periodistas coherentes. Vamos a tener coherencia. No vengan a meter a la pitonista sabiendo ustedes que yo estoy haciendo mi trabajo, que soy quizás más popular que ustedes tres juntos, que soy quizás más exitoso que ustedes tres juntos, que soy mi amor más trabajador que ustedes tres juntos, y que tarde o temprano hemos estado trabajando al lado. Pásame la pelota, Pito, porque yo si no quiero coherencia, te noto suave, mi amor. Y yo si no voy suave. Esta lista dudo que haya sido manipulada por Fogón, sobre todo cuando te incluyen como los pájaros fracasados. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Fogón trabaja contigo en directo al flow. Ajá. En directo al show. En directo al show. Trabajamos un año en el show de Luini Corporal. Y ella te estima demasiado. ¿Tú sabes lo que yo creo? ¿Quién? Luini no supera que tú te hayas ido del Fogonazo matutino, mi amor. ¿Cómo? Pero es que yo no puedo creer que él subió de Arnesia. Y él fue el que obligó a Fogón a meterle en la lista. Y mira, el que no ve es ignorante. Sí. Yo casi iba a poner un huevo para la cristal. Porque yo temprano le dije a la Pito, indignado. Claro. ¿Tú quieres mi cara de indignación? Pitonistas te metieron en una lista falaz. Le dijo, lo pongo. A la Pito me dijeron, no, Aline, no haga caso. Yo te defenderé de tu honra femenina. No, mi vida. Óyeme qué pasa, Paola Cristal. Entonces yo había acabado a Fogón hasta que vio el video. ¿Sabes qué? Fogón no acabó a la Pito. No. ¿Tú sabes quién la acabó? ¿Quién fue? Kenny Bardez. Mi ex. No te creo. No, no, no. Mi ex jefa, mi amor, en la fórmula radio. Tanto que tú defiendes a Kenny. No te creo. Tanto que yo defiendo a Kenny recordándole al público que de 2 a 4 de la tarde por Super Q, la fórmula. Ay, Dios mío. Ella no supera que tú te hayas ido. ¿Cómo? Fíjate, porque tú a ti cuando tú te vas de un sitio te coges mala voluntad. Es que yo no entiendo, mi amor, pero también una cosa. Tomen en cuenta algo, mi vida. Tomen en cuenta una cosita. Recuerden ustedes que el show de Luis Nicor Porán también está nominado en programa de variedad radial. Junto a la UCA. ¿El de la mañana? Claro, el show de Luis Nicor Porán y entonces quizás, como todo el mundo se ha centrado en la UCA, que nadie le ha hecho caso al show de Luis Nicor Porán, quizás ellos van a utilizar esa táctica para poder llamar un poco la atención. Yo siempre que termino, esto no es radio, a las 7 y media de la mañana hago un zapping de mis horas para escuchar los otros segmentos de Farándula. Y yo pensaba que ese programa de Luis Nicor Porán era nada más de Farándula. No sabía que era de variedad. No, 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 es de variedad porque ellos llevan un ejemplo diferente tipo de profesionales al programa. Que la Farándula sea como lo que más llama la atención es otra cosa. El programa dura dos horas y media, duran dos horas y quince minutos hablando de Farándula y los otros quince minutos de comerciales. Honestamente, yo quiero mucho a Luis Nicor Porán, pero yo los únicos programas que yo creía que estaban a esa hora de la mañana era Esto no es radio, El Mañanero y otro por ahí. Es el gobierno. ¿Entiende? Z-101. Z-101. Pero, vuelvo y repito, mi amor, lo que creo es que es como una estrategia para poder llamar la atención. Eso fue Kenny, papi, yo tengo el video. Sí, tú tienes. No, no. Yo no quería ponértelo, pero yo voy a tener que ponerte. No, 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 porque yo no creo que mi amiga Kenny Vardez, una periodista de tanto tiempo, una mujer, mi amor, que es una profesional en el área, mi amor, una mujer que siempre me manifestó cariño y amor, ella me acabe. Fogón le preguntó, ¿dejo la lista así? Y ella dijo, sí, déjala así. No, yo pensé que ella me había dicho, no, saca la pito. No, mi amor, lo dijo, tíralo. No creo. Y yo traje un ranking aquí de los gays más exitosos y los menos exitosos. ¿Sabes qué tengo por aquí? Ay, la pitoniza. ¿Qué? ¿Que la pitoniza es exitosa? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 no. Que aquí cuando yo estuve cuestionando este listado, yo dije que la pitoniza no debe de estar en este listado de los menos exitosos. Ha tenido una trayectoria muy buena, pero. Y que la pitona no solamente se ha quedado en el personaje que conocemos, sino que ha hecho producciones. ¿Qué piensa Kenny? Ha hecho muchísimas cosas. Y yo traje un ranking aquí de los gays. Mira cómo hasta bajó la cara, no quiso mirarte a los ojos. Mi vida, pero yo casi. No, yo le doy el ritmo. Sí, déjalo así, mi amor. Deja a la mardita fracasada de la piton. Pensaba ella. Mira, yo ese videíto tuve que repetirlo muchas veces porque ella habló como Harry. Ella estaba hablando como así. Ahora, ella te defendió. Sí. Fogón te defendió. Sí, mi vida, pero vuelvo y repito. Ya yo he cambiado mi modo en operando. Anteriormente yo iba a salir con un bate a darle batazo a todo el mundo. Pero no, mi amor. Ahora estoy en paz y en march. En paz y en march también está Nelfa, quien desde hace mucho tiempo goza del odio y el repudio de Alex Macías. No. No, perdón. De Harry. ¿Cómo de Alex? Tú eres loco. Cuando estaban buscando a las nuevas extremas, Alex Macías fue, perdón, Harry Ramírez fue el que más se opuso a que Nelfa se lo entraran. No. ¿Y por qué? Perdón, a quien Nelfa la entraran. Tomando en cuenta que Moisés Arcemi Amor fue el que más como insistió para que Nelfa entrara a de extremo extremo. Ayer o antes de ayer cumpleaños Nelfa y Harry dijo unas cosas feas en Viva el Espectáculo. En Viva el Espectáculo. No, no, no. Él hasta se paró de ahí. No entendí. Nuestro amigo, Giancarlo de Actívate con los Famosos, fue al estudio extremo a sentir la presión que le dan las extremas. Todos los días. Somos tendencias. Sí. Hablan de ellas en todos lados. Exacto. Así creen ellos que están pegados. Vamos a ver este video. Y mire esta respuesta amorosa que le dio Nelfa a la Jarinosa. Tíralo. Uy. Mi querida Nelfa, pero Harry Ramírez se paró cuando te felicitaron en Viva el Espectáculo. Ah, sí. Sí, yo supe algo, sí, que él hizo unos gestos. Pero mira, tanto cariño que yo le cogí a Harry cuando él estaba aquí en el tema. Es tanto así que yo siento que él me hace hasta falta. Y yo creo de verdad que a ese programa debería de cambiar el nombre. Ese programa no debería de llamarse Viva el Espectáculo. Debería de llamarse Harry el Espectáculo. ¿Te hace falta Harry entonces? Sí, me hace falta Harry. Harry, eso es mucha falta. ¿Le vas a dar un abrazo a Harry? Le voy a dar un abrazo a Harry para que deje el odio. El odio no existe en mi corazón. El odio no existe en mi corazón. Sí, me hace falta Harry. Es desabría, Nelfa desabría tapar a un boche. Pero es fulminante. Sí, pero yo no entiendo esa desabrición. Sí, este programa se llama Los Dueños del Circo. Y viene alguien y dice, esto debería llamarse Paola y su circo. ¿Qué significa? Que tú y yo nos servimos aquí y que ella es la mejor. Yo no, que yo soy la que no me callo hablando un sinnúmero de tallos. Que tú y yo somos un relleno o unas palmeras. ¿Significa, mi amor, que Sandra Berrocar, Ángeles Macías, Moisés Arce, una muchacha que hay ahí, no hacen nada en ese programa? Según Nelfa. ¿Cómo? Pero quizás Nelfa lo dice porque todos los cortes que suben de ese programa es de Harry la mayoría. Y es cierto. Y de hecho, mucha gente está diciendo que Harry es el sol de ese programa. Claro. El sol de la mañana. Y hasta ahora, él es que ha dado como los números porque Harry se ha desbocado. Él parece que tenía años. Reprimido. ¿Verdad? Reprimido. Luego de que no tenía su programa y en extremo, extremo, como que no se podía abrir. Y ahora le ha dado pa' hablar, ya tú sabes. Le están diciendo ancho. No, ¿cómo va a ser? Que no se podía abrir. Lo único que yo quiero investigar y voy a tratar del día de hoy, cuando vaya a la UCA, programa que está nominado a premio soberano. ¿De qué hora qué hora? ¿De qué hora qué hora? De 5 a 7. Por la vacana, mi amor. Le voy a preguntar a Nerfa por qué ese odio que le tiene Harry Ramírez a ella. Nunca yo lo he entendido. Mi amor, ya tú fuiste a la UCA el lunes. ¿Qué tú vas a buscar a ella? No, mi amor. Me llamaron hoy porque estamos nominados. Entonces, ahora que tú sabes, poner más aso. Te voy a decir una cosa. Yo no sé, es verdad. Yo también quiero preguntarle por qué Harry ese odio hacía a Nerfa si la que te ponía ha pasado el buen ser a Verónica. Ajá, también. Yo no entiendo. Yo no entiendo nada. Mi nariz. Vamos a una pausa. Al regreso. Las pruebas de que Mami Jordan abandonó otro apartamento. Abandonó, no. La sacaron. La sacaron. No, lo abandonó. Destruyó. No sé si dejó un bajón ahí. Vamos a averiguarlo. Duro y culvero. Esto es lo último. Para que se ponga maniaca.